Hola, en este video les voy a enseñar como cambiar el tapón del joystick como pueden ver vamos a cambiar este que está un poco gastado, no está roto pero está un poco gastado y puede funcionar para hacer el video lo que vamos a necesitar es un destornillador con la punta TZ8 no sé si enfoca bien, pero si no como quiera es la de la estrellita que tiene un hueco en medio les estaré poniendo una imagen en la pantalla para que lo vean mejor y también necesitaremos, esta es opcional, es una para hacer palanca y pues empezamos lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa de las pilas la voy a poner por acá vamos a retirar estos pedazos estos yo los retiro con la pieza esta lo que yo suelo hacer es poner la pieza en este punto y ya que está lo muevo un poquito hacia adentro y aquí hago el efecto de palanca y sale solo no se preocupen de usar fuerza, es normal que salgan así disparados lo metemos aquí y ya que está aquí adentro, hacemos la palanca esto lo pueden hacer con la mano, pero si no tienen uña, por ejemplo yo que me las corté pues si le van a batallar, por eso es mejor tener esta herramienta o si no tienen esta y tampoco tienen uña, siempre pueden usar un desarmador de punta plana ponen la punta plana y lo hacen bueno, seguimos ya que hayan quitado estas tres piezas la tapa y las dos de acá vamos a quitar los tornillos que son uno aquí otro acá otro aquí en medio otro acá y otro acá lo voy a poner en cámara rápida para que no sea este tedioso ver como quito los tornillos bueno aquí tengo ya mis cinco tornillos aquí los voy a poner para que no se pierdan lo que vamos a hacer es tan simple como levantar la tapa rejalar el joystick, el tapón que ya no queremos, aquí está lo retiramos y aquí tengo el repuesto el repuesto simplemente se lo colocamos ahí quedó volvemos a colocar la tapa y volvemos a atornillar todo y eso sería prácticamente todo el tutorial está muy sencillo no necesitan ir con nadie a que les cobres 100 pesos por esto porque yo he visto lados donde te cobran 100 el repuesto así, bien barato, bien barato lo obtienes en 15 pesos y ya si te lo quieren vender algo caro te lo venden como en 30 ya súper caro así que ustedes nomás tendrían que gastar 30 pesos a lo mucho por su repuesto más que les parece unos 20 por el destornillador o si se quieren comprar el kit completo como el que yo tengo pues si les saldría como en 200 y cacho pero es altamente recomendable tener el kit digo porque si reparan muchas cosas pues ya van a tener todas las puntas aquí está el último tornillo y este lo ponemos acá ahí estamos entonces ya solo ponemos estos nomás es de aplastarle ponerle fuerza y queda pones fuerza y queda y la tapa la ponemos aquí y ya quedó gracias por ver por ver el vídeo ¡Gracias!